Cuando usted tiene los partidos todos en diferentes horarios, el aficionado puede ver todos los partidos. Y la idea era que el aficionado también pudiera ver todos los partidos. Luego, cuando usted tiene los partidos en diferentes horarios, el aficionado puede ver todos los partidos, es obvio que cualquier patrocinador sabe que tiene mayor raíz de ese partido, que lo verá más gente, que esa publicidad es más cara para el equipo y, consecuentemente, para la Liga Nacional. Luego también queríamos permitirle al aficionado, porque había muchas zonas que tenían dos equipos cada uno, como por ejemplo la Seiba en aquel entonces San Pedro Sula, Tegucigalpa, queríamos permitirle que un partido lo pudiera ver en casa y el otro se pueda ver en el estadio. Y eso incrementó el ingreso de aficionados porcentualmente, en una buena cantidad, en un 38%, ese cambio. Gracias. Gracias.